¡Suscríbete al canal! 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 Que ha comprado una gallina que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleja es un caso singular La gallina turuleja está loca de verdad La gallina turuleja ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleja ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleja ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa' el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa' el otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa' el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Sol, solecito, calientame Un poquito por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pidió un ranito No le quiso dar Y se echó a llorar Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pidió un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Y se echó a llorar Su pomada Y se echó a llorar Y se llama una rata Y se echó a llorar Y se echó a llorar Esa rata vieja no sabe planchar Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata le quedó un rabito Y a la pobre rata le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja no sabe planchar De bajo un botón, tontón, que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tín, tín Ay qué chiquitín, tín, tín, tín Era aquel ratón, tontón, tín Que encontró Martín, tín, tín De bajo un botón, tontón Esa es un juguetón, tontón, juguetón Martín, tín, tín Que metió al ratón, tontón, en un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín, tín Vive aquel ratón, tontón Lo metió Martín, tín, tín Porque es juguetón, tontón De bajo un botón, tontón Que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tontón Ay qué chiquitín, tín, tín Ay qué chiquitín, tín, tín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tín, tín De bajo un botón, tontón ¡Gracias! ¡Gracias!